Un mal diagnóstico puede traer una serie de consecuencias, muchas de ellas irreparables. Esta es la historia de Doña María Cristina. Por una negligencia médica que me hicieron en el Hospital Petróleos Mexicanos de Alta Especialidad de Picacho. Y es que Doña María fue previamente sometida a una reducción de mamas por complicaciones de la columna. Sin embargo, desde esa cirugía comenzaron los problemas, a pesar de que la intervención fuera exitosa. Cuando yo entré, me iban a tomar una biopsia en la mamá izquierda. Me la tomaron, salió negativa, me toman otra, sale positiva. Yo tenía un tumorcito, una bolita, entonces era lo que me iban a hacer, una cirugía ambulatoria. Sin embargo, la cirugía practicada fue más compleja de lo esperado. Una mastectomía no es cirugía ambulatoria. Yo desperté y pues ya me habían quitado todo, toda mi mamá. El seno izquierdo de Doña María había sido extraído en su totalidad a causa de un supuesto cáncer, que a pocos días descubrieron nunca existió. Después de mi cirugía, ven el estudio de patología y el doctor me dijo que me alegrara porque no tenía cáncer, que nunca tuve cáncer. Hoy, un error médico la tiene en tratamiento con un psiquiatra, pues menciona ha sido un golpe duro el aprender a vivir así. Todo ha cambiado en mí, este, mi estado de ánimo, me da pena salir, me dan miedo muchas cosas, pienso que toda la gente se va a burlar de mí. Con un sentimiento de impotencia, hace un llamado. Yo lo que estoy esperando es que se me haga justicia, porque el doctor me desgració la vida. Para quien corresponda, Brenda Cervantes. ¡Gracias!